Un informe especial Este es un informe especial Hacemos un enlace con Roder Acosta ya que la Policía Nacional ha detenido a una persona por suponer la responsable de introducirse a una vivienda Roder, usted con los detalles Buenas tardes, muchas gracias compañeros televidentes de HFH, Televisión Digital efectivamente desde la ciudad de Ranchito y en una colonia conocida como la 5 de Marzo la policía y habitantes de esa zona pues han dado captura a una persona hasta este momento por suponerlo responsable de introducirse a una vivienda y robarse varios objetos de valor hasta este momento ya ha sido traído por parte de la policía preventiva hasta la jefatura número 18 de esta ciudad el nombre de esa persona corresponde según datos preliminares a Melvin Martínez alias Lala es una persona pues ya reconocida acá y la persona que está interponiendo la denuncia pues le dio seguimiento tomando en cuenta de que él manifiesta de que esta persona es amigo de él y que pues le dio la vuelta se introdució a su casa y le llevó cualquier cantidad de artículos en estos momentos ha sido traído hasta la policía para investigación investigación estaremos al pendiente de informar la participación también el relato de la policía preventiva con usted de regreso desde la ciudad de Manchito hasta los estudios de HCH Televisión Digital